Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio 6 de Resident Evil Remastered Seguimos con Chris, hoy vamos a continuar un poco más antes de salir de la mansión Vamos a hacer las últimas cosas antes de meternos de lleno en la siguiente parte chicos Bueno, lo último que cogimos fue el primer discomo, bueno el segundo según se mire, que es este Vale, ya os dije que esto solamente sirve para salvar en este caso a Jill al final del juego Cosa que ya os comenté que yo no lo voy a hacer, no voy a salvar a Jill para evitar el enfrentamiento final Contra el experimento este chicos, contra el Tyran, vale Ya sabéis que en este modo, bueno, ese bicho se ve invisible y como tal si se puede evitar pues mejor, no Aunque sería, no sé, sería un poco, un poco reto, no, el intentar, intentar ganarle Pero en fin, para que no se complique mucho la cosa, pues simplemente vamos a dejar que Jill se queden en las instalaciones al final del juego chicos Vamos, que muera, directamente vale, a ver, vamos a coger esto rápidamente La planta, no, la planta verde no Bueno, sí Y la usamos, venga, a ver ¿Dónde estás, zombie? Que te vea yo A ti te puedo ver Contigo tengo ventaja, mira que bien A ver, a ver Chris, que me estás mareando hijo Joder, lo que dura, tío, este Joder Hostia puta Bueno Vamos a usar la planta Ahí está Vale, y ahora vamos a coger el joyero Muy bien A ver Gema roja Vamos a intentar combinarla con esto Vemos que encaja perfectamente Y se nos desvela una especie de De puzzle Vamos a acomodar esto Tenemos que hacer Que las piezas encajen para que formen un símbolo Chicos Vamos a acomodar esto porque Por ejemplo, esta pieza va aquí Vale, vamos a Con cuidado vamos a meterla aquí Muy bien La siguiente pieza Vamos a colocar A ver si la cojo Esta Vamos a Ponerla aquí arriba Que encaje bien En los bordes sobre todo Vale, intentar que no haya ningún borde Vamos a encajarla con cuidado Perfecto Vale La siguiente es esta Esta digamos que hay que moverla Hay que girarla Vale, con los botones de arriba L1 o R1 Ahí veis que lo pone Giramos Y la colocamos aquí con cuidado Vamos a ver Ahí, vale Seguimos Cogemos esta La metemos aquí en el centro Que encaja perfectamente Como veis Vamos a ver si La puedo meter Ahora Ahí está Finalmente nos queda esta Que Al ser movida Como veis Va colocada aquí Y ya tenemos El Puzle Completo Fácil, ¿verdad? Tampoco es Es complicado Y nos da esto Una llave Bueno, al principio No es una llave Es un broche Pero si lo examinamos Vemos que se convierte en llave La llave del emblema Muy bien Pues venga Una vez tengamos esto Ya podemos seguir Vamos a intentar Salir de la mansión Por arriba Es decir Vamos a dar toda la vuelta Otra vez Saliendo por arriba Porque por abajo Nos esperan Una visita Poco agradable Nos esperan Tres hunters Por abajo Chicos, por arriba No sé si había uno solamente O ninguno O simplemente zombies Es lo que me acuerdo Pero Mejor zombies, ¿no? Que Que hunter, ¿no? Los sapos verdes estos En fin Vamos por aquí Vale, son zombies Vale Zombies y uno convertido Hostia Y se levanta otra vez, tío Este cabrón Si que tiene pilas Este se que dura Joder Bueno Vale A ver Vamos por abajo Vamos a entrar en la sala El baúl Para dejar unas cuantas cosas Vamos a dejar Vamos a dejar Por ejemplo La cinta de tinta Y el El emblema El disco este Muy bien Como no se va a usar En mi caso Pues No sé si de hecho Coger los demás Los dos que nos quedan Que están en el laboratorio Pero Ya veremos Bueno Porque total Para no usarlos Pues para qué cogerlos, ¿no? En fin Vamos a coger en su lugar esto La batería Batería y la manivela Que nos va a hacer falta Chicos Que está aquí Vale Bueno Y ya está Hay poco más Venga Sigamos A ver Salimos por aquí Acordaros que aquí había un zombie O sea, un zombie Perdón, un hunter Que era el primero Que nos apareció Que está justamente aquí Así que corriendo Sin parar Vamos a abrir la puerta Que está aquí Vamos, vamos Eso es ¿Qué ha sido eso? ¿Rebecca? ¿Rebecca? ¿Está arriba? Pues Y lo sé Ni me importa Vamos a dejar que Rebeca muera Chicos Vamos a Sí, porque A fin de cuentas Salvarla Tampoco sirvió de mucho ¿No? Sirviría en todo caso Si también salvásemos a Jill En el final del juego Pero como eso no va a ocurrir Pues que Que se muera Que se la coma el El hunter este Venga Vámonos de aquí No sé si por aquí hay algo más Parece que sí Tenemos esto Muy bien Y nada más Por aquí no sé si había munición Me parece que sí Por uno de los cajones Sí, mira Los cajones Muy bien Bueno, Rebeca está donde Hemos pasado antes En la parte de arriba No sé si Venga, nos metemos aquí otra vez Vamos a intentar colocar lo primero la batería En la parte de abajo Vamos a recorrer todo el estanque Sin que los perros que están aquí nos pillen Va a ser posible, vamos Chris Que te cojan el culo Muy bien, cruzamos este estanque Bajamos a la parte inferior Colocamos la batería y subimos Chicos, para subir el estanque otra vez Que esto era necesario, ya sabéis, para Bueno, que la cascada que está abajo Pues se vaya, vale Se levante el puente y en su lugar, pues en la parte de abajo Quede accesible Para llegar a la siguiente zona Que es el patio, si no me equivoco A ver, a ver ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué coño me habéis hecho? Veneno, tío Veneno, vosotros sí que sois veneno Dejas de puta, tío Joder A ver A ver, aquí hay perros Vamos a matarlos Estupendo Nueve Vamos a coger a Chris Si no me equivoco, había una planta azul Que la he visto antes Vamos a cogerla rápidamente Para curar a Chris El veneno Antes de que entremos en En precaución Hostias Muy bien Morir Aquí está la planta Qué rica Vamos, Chris, cógela Venga Eso es Muy bien Pues colocada la batería Vamos ahora a utilizar la manivela Para subir el El nivel del agua Y que la parte de abajo Como os he dicho Pues quede accesible Para llegar al patio Me parece Al patio Que luego eso conecta Con los laboratorios Que es la parte final Pero bueno Aún queda para eso Para llegar al laboratorio Muy bien Mi 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 Es Mi Mi Venga, la entrada que hemos abierto Es esta Por aquí Vale, bueno, esto es el patio Vamos a mirarlo, vamos a acceder al mapa, mapita Sí, patio, zona B1, bueno Pues antes de poneros aquí a explorar puertas Vamos a acceder al baúl que está aquí Vamos a dejar Las dos Estas dos cosas, el objeto de metal Y la manivela La manivela ya, bueno, podéis Olvidaros de ella, vale, dejarla aquí En el peor hueco que os guste del baúl Y ya está, vamos a Lo primero a entrar por aquí Vale Veamos Tenemos aquí, a ver No sé si por aquí atrás hay una piedra gigante Que va a ser que sí, esta es Pero no se movía No Bueno, pues nada Lo dejamos ahí de lado Y por aquí Y por aquí A ver Por aquí, si estáis un poco atentos Veréis algo que brilla en el suelo, vale Que son dos cosas Por ejemplo, aquí Si os fijáis hay munición Pero esta pistola simplemente, vale Tanto esta como la otra que está un poco más al final Pues las dos son de pistola Si la lleváis, pues ya sabéis La cogéis Y si no, pues la dejáis ahí En mi caso voy a dejarla ahí Está la otra El otro cargador, ahí está Como veis, en el suelo Sin lugar Seguimos por aquí, por esta puerta A ver Enrico No te vayas más cerca, Chris ¿Qué pasó? Double crosser Enrico Vaya, un topo, tío Hay un topo ahí por medio ¿Qué cojones? Bueno, ha pasado mejor vida El pobre Ha muerto por causas justificadas Bueno Pues nada Cogemos la manivela No sé si tiene algo más Este pobre hombre A ver Está muerto Chris, róbale, venga Si ya no le siente nada El pobre No tiene nada Bueno Pues sigamos Ahora mucho cuidado, ¿vale? Porque al intentar salir Aparece un hunter Pero si somos rápidos Ahí está Los que vamos Bueno, ahí está Aparentemente Que no se le ve Pero Estaba ahí, ¿no? Así que Sigamos Por aquí Vamos a la media vuelta Si queréis Si queréis podéis coger Lo que hay aquí, ¿vale? Que esto es Estaminamos esto Que se puede coger ahora O más adelante Pero bueno Ya que estamos aquí Pues Lo cogemos ¿Qué es esto? Un eje Vale Ahora vuelta atrás Otra vez Y ahora Hay que tener más cuidado Porque Al intentar Abrir esta puerta Nos aparecen dos hunters A la vez En el pasillo Este tan pequeño ¿Vale? Así que Bueno Vamos a intentar matarlos A los dos Venga Vale Muertos 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 por causas Naturales Muy bien Perfecto Se nos agota la munición De escopeta Chicos Hay que coger más No sé si por aquí Había más cartuchos Tanto de escopeta Como de magnum Me parece que sí De la magnum Es más importante Porque no hay munición Pero bueno Muy bien Llegados a este punto Y cogido la manivela Pues vamos a incrustarla Aquí Muy bien Ahí está Venga Cogemos esta maceta Esta planta Bien Seguimos Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Un arma Un lanzallamas Obligatorio cogerlo Vamos a cogerlo Venga Vamos a ver Cómo era esto Tenemos una piedra Al final Una roca Y este camino Está bloqueado Vale Tenemos que hacer Que la piedra se mueva Simplemente nos acercamos Y nos damos la vuelta Pero Hay que ser rápidos Porque si no la piedra Nos aplasta enteros Vamos vamos Chris Ahí está Ahí Venga Muy bien Vamos a ver Que escondía esto La piedra Por detrás ¿Esto qué es? Mira Cartuchos de escopeta Muy bien Pues venga Por aquí A ver Antes de entrar Importante Equiparos con esto El lanzallamas ¿Por qué? Porque vais a ver Un enemigo poco familiar Que no nos ha salido Creo que en todo el juego Una araña Gigante Vale Con el lanzallamas Pues podemos Achicharrarla En un momento Vamos allá Hola bicho Joder Que bienvenida me das Vaya vestida Mete Venga Venga Muerta Vamos a ver Vale Sin munición Vamos a ver Estamos en rojo Veneno en rojo Una planta Vamos A ver Si os quedáis sin munición Como es mi caso Que me cago en la Hostia puta No esperaba quedarme sin munición Tan rápido En este arma Podéis Abrir la puerta Simplemente con el cuchillo Que está aquí Vale Lo cogéis Y Quitáis estas arañas Estas telarañas Y ya está Y cruzáis Bueno No es un combate Muy difícil Por el mero hecho De que es invisible Y encima no hay autoapuntado Pues quizás eso complica un poco Pero bueno Aquí tenemos Un poco de salvación Una planta Pero no se puede coger Vale No preocuparse Porque esto Tiene solución Vamos a ver Vamos a colocar el lanzallamas Dejando un espacio Aquí Muy bien En su lugar Cogemos la planta azul Bien Perfecto Ya solamente nos queda encontrar Otra planta verde Para curarnos el todo Pues me parece que por aquí cerca Fijaros Sería un botiquín Que nos curaba No sé si contiene un spray dentro O simplemente un par de plantas Pero bueno Ahora Ahora lo veremos Vamos a ver Bien Tenemos otra Otra roca enorme al fondo Tenemos aquí Esto Es para colocar otra vez la manivela Vamos a ello Vamos a usarla tres veces Y ahora Rápidamente Nos metemos A la izquierda Ahí está Vale Cogemos esto Efectivamente un botiquín Nos va a venir Bastante pero bastante bien Vamos a ver que es A ver que tiene esto Chris Un spray Mira que bien Un spray Pues venga Rocíate ahí Todo el cuerpo Muy bien Venga Por aquí Veamos Que tenemos Esto es un puzzle Concretamente un poco cutre Porque es de lo más sencillo Que hay Del juego Creo que es inclusive El más fácil De todos los que hay Vale Así que Simplemente empezamos Colocando la manivela aquí Para que se abra Ese muro Y ahora Nos fijamos que Hay dos estatuas Una de ellas Está aquí Y está Está dada la vuelta Tenemos que voltearla Chicos Y para empezar Hostia puta Ya mal Porque A ver Vamos a ver Tenemos que empujarla Sin que el muro Este esté delante Ahí Venga Ahora sí Vamos Chris Gira ahí Venga Gira Ejercita la muñeca Vale A ver Vale Vale no No gires Chris No te gires Tú ¿Qué coño haces? Eso es Ya tenemos la estatua Recta Vamos a colocarla Al final Muy bien De hecho esto ¿Qué tenemos? Esto que es Un cilindro Que casualmente Esto va combinado Con esto Con el eje Vale Tenemos la pieza completa Muy bien Las miramos Vemos que aparecen Unos números Que no están Del todo ordenados Arriba y abajo Los veis No hace falta Que los ordenéis Esto se puede mover Vamos a ver un momento Si los miramos más Sí Se puede mover Vale Pero sin moverlos Vemos que Los números Del cilindro De arriba Pues en números romanos Aparecen 4 2 3 1 Pues quedaros con esa combinación Apuntarla 4 4 2 3 1 Y la metemos Donde hemos cogido El eje Al principio Vale Para lo que es Estar corriente Pues a toda la instalación Esta Al ascensor Vaya Que estaba al lado Mejor dicho Así que Vamos a ello Vamos para allá Vamos a ello Vale A ver Un hunter No se donde esta Pero bueno No me interesa saberlo Muy bien A ver Chris Que coño haces con el cuchillo Tío Quítatelo ya Que ya no hace falta Que lo hayas puesto Vamos a dejarlo De hecho En el inventario Venga Muy bien Y vamos a dejar también Ya que estamos Porque no hace falta Usarlo más Esto La manivela Así dejamos más espacio Más huecos Muy bien Y ahora Por aquí Ya no se si aparecen Más Más sapos de estos Más Más hunter Me parece que no Porque los dos que estaban aquí Los dos estaban ya Están muertos Sí Vale Sí Bueno Perfecto Camino libre Entonces Chicos Camino libre Vamos a colocar esto De una vez Para que funcione El elevador Que está aquí Me acordaron La combinación 4 2 3 1 Que no se os olvide Vamos a meter ahora Esto aquí Falta algo Pues sí Este cajón Chris Que falta algo Hijo Muy bien Varios botones Pulsar alguno Pues sí Para eso estamos aquí Vamos a empezar por el 4 Seguido del 2 El 3 Y el 1 Perfecto Vale Ponemos esto en marcha Nos lleva abajo Pensaba que era arriba En fin Bueno Pues abajo Quien dice arriba Dice abajo Muy bien ¿Qué tenemos? Sala nueva Vistazo nuevo Vamos a ver Aquí cerca Había un baúl Creo Que es este Vale Sí Si queréis Aprovechar Para dejar algo No sé Pues ya sabéis O coger Plantas Munición O lo que sea Pues Lo cogéis Si no pues Dejáis el baúl De lado Vamos a abrir esta puerta Y ahora Estar atentos A la pantalla Porque vais a ver El segundo encuentro Contra el tipo encadenado Bueno La tipa encadenada Mejor dicho Que era Si no me equivoco Lisa Trevor Que está justamente por aquí Ya está gruñendo Está aquí deseando Coger a Chris Pero No va a ser tan fácil ¿Verdad Chris? Cogerte Hostia Pero es invisible Tío Hostia Vale Entonces No contaba con eso Joder Vale Bueno Vamos a ver Por esta puerta Muy bien ¿Qué tenemos? Vamos a ir por aquí arriba Por aquí me suena Que hay munición Munición varia De magnum Y de pistola Joder Y esto no es lo que es A ver Es cinta O es Ah no Otra granada Vale Vale Bueno A ver ¿Qué nos toca? Chris Nos toca mover esto Pues venga Vamos a ir Vamos a mover esta gran caja Hacia el final Empuja fuerte Venga Que está escuadrado Vamos a ir Ahí Quieto parado Pulsamos esto Y adiós a la caja ¿Dónde la lleva? ¿Dónde llevará esta caja? Mmm Interesante Esta la lleva Al fondo A otra sala Sala cual todavía no hemos accedido No hemos enterado Bueno Pues vamos a dar media vuelta Con mucho cuidado otra vez De la tipa esta Que no nos de No nos toque un poco más Las narices Anda mira Plantas Joder Que bien Que bien Chris Munición de magnum Planta roja Planta verde Hostia Pues cómela rápido Hostia Vale 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 A ver Si no es tan amable De dejarme coger la planta roja O la verde Picho del demonio Vamos a ver Es que no se donde esta No se donde estas Maldita Pero bueno Es igual Ya se cogerá No me fío Chicos No me fío Vamos Para nada En fin Vamos a bajar por aquí No tenemos vida Por casual Verdad No hay vida Ni nada Que valga Joder A ver A ver como acaba esto Vamos a ver Que tenemos La caja que hemos movido Mira Donde esta Pues venga Vamos a moverla esta vez Y a triturarla Chicos Con la palanca esta que hay ahí A triturarla Que saldrá de aquí Que saldrá Vamos a ver Veamos Es un triturador de basuras Hay un interruptor cerca Lo pulso Pues si Vamos a ver Ya no sueltas Aparte un montón de mierda De la caja Vale Un arma Os imagináis Que ahora por error Se pulsa otra vez la palanca Donde va Chris Le espachurra Pero bien Vamos Joder Vale Hemos cogido Bueno Otro lanzallamas A simple vista Pero este está Descacharrado Está roto Está doblado El pobre A saber de que manos Ha pasado esto Este arma De que manos ha pasado Bueno A simple vista No tiene uso Uso propio No se puede usar el arma Pero si Tiene uso Uso para salir de aquí Vamos a dejar La munición de la magnum La planta roja Vamos a intentar A ser posible Coger la verde Ahora Si no lo mata Antes El bicho El demonio Este Vamos a ver Vale Vale Viene por ahí Vale Venga Por aquí Vamos a pulsar esto rápido Esto es para levantar Como veis Estas dos palancas Que veis Y ahora Sin parar un segundo Vamos a coger la planta verde Corre Vamos ahí Muy bien Combinamos Y sin pensarlo Utilizamos Vale Ostia Casi me pilla Tío Ahora Vale Perfecto Puerta abierta Uy Casi me pilla Tío Muy bien ¿Qué tenemos? Esto parece un santuario Lo más parecido a un santuario ¿Verdad? Ahora si Bueno A ver En lugar de salir corriendo Por las escaleras Vamos a ojear un poco esto A ver ¿Qué? Se escucha por ahí Veo pasos Tío Hay un zombie ¿Quién coño es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿No sales del agua? Ah bueno Pues no sale Mira Que majo ¿no? Joder Nos ahorra el trabajo Bueno vale Cogemos esto Vamos a examinarlo Esta vez no hace falta Que matamos nada Ni que combinemos nada Ninguna pieza Ni nada Se abre como veis Directamente Nos ahorra el trabajo Y nos da Un anillo de piedra Vale Y una foto Una foto a la mierda Muy bien Nos quedamos con el Anillo Con la piedra Por aquí hay más plantas Si no me equivoco Una planta y un azul Una verde y un azul Vale Pues venga Genial Combinamos aquí Y ahora Todos para afuera Vámonos Vamos a subir las escaleras Hasta aquí Que esto lleva A un sitio ya Visitado Que es el refugio Donde casualmente Además nos salió La primera vez El tipo este encadenado Vale Muy bien Pues ahora que Os suena esto ¿Qué nos está a entender esto? Esto que hemos cogido Anillo de piedra Nos está a entender Que va combinado con esto Objeto de metal Que ya hemos cogido antes Lo combinamos Y sale la pieza completa La segunda pieza Vale Esto Ahora tenemos que coger La otra Que irá colocada Junto con esta En el vestíbulo De la mansión Para acceder Desde allí A los laboratorios Por la parte de abajo Va a tomar un poco De tiempo Porque hay que dar Una vuelta Un poco importante Un poco larga Pero En fin Venga Vale Escucho un zombie Ese zombie está ahí Ese zombie está ahí Está ahí tío Muy cerca Ha estado Joder Vale A ver Pues venga Vamos a ver Por aquí Vale, ahora de aquí no os olvidéis Coger esto, el segundo medallón, chicos Que es el necesario Junto con el que hemos creado Para salir de aquí, de la mansión Y llegar al laboratorio Vamos a ver, aquí está el hunter este Esperándonos Como agua de mayo Vamos, Chris, por aquí Ahí está, muy bien Ni se os ocurra entrar por las puertas dobles, vale Si no habéis liquidado antes a esos tres hunters que hay ahí, pues No seáis cazurros No os metáis en esa estancia Porque a pesar de que es bastante pequeña Pues eso, tenéis ahí tres hunters esperando, vale Y ya os podéis imaginar Como es Adinconen Adiós a Chris Así que vamos a lo fácil y ya está Por aquí arriba Vale, aquí hay un zombie A ver, ¿dónde está? Este buen hombre Hola, zombie, ¿dónde está? Déjate ver A ser posible déjate ver sin que gaste munición Tontamente, tío No, este está aquí Este está aquí A ver Ahí estás Al suelo A hacer puñetas Así me gusta Muy bien Sencillito Vale Venga Perfecto Ya hemos llegado Chicos Vamos a darle la vuelta por aquí atrás Vamos a colocar los dos Los dos medallones que tenemos Aquí Vale Ese grito ya os podéis imaginar de quién es, ¿no? Bueno, venga Uno por aquí Y el otro por aquí Vale Puerta abierta Los dos emblemas encajan en la puerta perfectamente ¿La abro? Pues sí, Chris No seas cagón No tengas miedo, tío No tengas miedo Vamos a ver Tenemos aquí una máquina Para guardar Vamos a aprovechar y ya guardamos Y cortamos aquí, chicos Antes de llegar al laboratorio Vale Vamos a coger la cinta Vamos a llevarnos Con nosotros Eso sí Vamos a Coger los dos medallones Este y el otro Que va a hacer falta ahora Los dos Y ya está Yo creo que ya está Nada más Y la planta abierta con la azul Perfecto, vale Pues nada Vamos a guardar Y fin del capítulo En el siguiente Bueno Venceremos por fin a A la tipa en que a de nada A Lisa Trevor Ya veremos cómo Porque había dos formas de matarla Pero En fin Ya veremos cómo la matamos, chicos Así que Después de eso Llegaremos por fin al laboratorio Que es la parte final Y bueno Lo que surja después, ¿no? Así que Un saludo para todos Espero que este capítulo Pues os haya gustado, chicos Como siempre Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos